Estábamos haciendo una demarcación en el camino de Circunvalación para Tránsito Pesado que se comenzó con cartelería antes de llegar a la facultad hacia la Armonía y sucesivamente por la ruta 151 hasta la Rotonda Norte entrando a Circunvalación hacia el puente que va a la Yesera. Toda la cartelería que pusimos consiste en 15 carteles donde se marca bien el trayecto donde tiene que ir el tránsito pesado. Bien, esa es una forma entonces de proteger el puente donde hemos visto que se están realizando tareas a través de obras públicas justamente para desviarlo. Sí, exactamente, para marcar bien el camino por donde tiene que estar el tránsito pesado. Se va a seguir reforzando todo el tránsito pesado, la ruta tránsito pesado también con nuevas cartelerías en el sector de la Chipoleti, en la Sargento Cabral también acá en esta arteria que entra al pueblo a la Chipoleti. También se está haciendo la limpieza para la integración hasta el barrio Perón como se hizo desde la Julián Romero a la Armonía. Hoy estamos acá en la Circunvalación hacia el barrio Perón con toda la maquinaria vial haciendo la limpieza de la vía. ¿Se puede hablar entonces que próximamente pueda llegar a haber una ciclovía para que la gente transite un poco mejor? Sí, es la solicitud de los vecinos del barrio Perón, del Marleta y de todo el sector Chacra. Así que dentro del proyecto del doctor Alvarado de la integración de Cinco Saltos consiste también este sector desde acá de la Circunvalación, desde la avenida Chipoleti al barrio Perón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!